Mi compañera Margarita Arreola, bienvenida Margarita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rocío Auditorio. Yo sé que apenas es mitad de semana, pero ya les traigo otra vez información rica, deliciosa, y ahora es sobre la producción de pulque en Santiago Undameo, tenencia de Morelia. Muchas veces no tenemos en contexto que Morelia también es una zona rural, que tiene muchas tenencias que todavía son rurales, y que en ellas se producen bebidas como el mezcal, como el pulque, entre otras. Y bueno, en esta ocasión específicamente Santiago Undameo tiene una tradición pulquera muy interesante, pero acá lo interesante ahorita es que se les está dando capacitación para que puedan potencializar la producción de pulque con los famosos curados. Y bueno, pues esto es para dar cumplimiento al compromiso de atender todas las necesidades de la zona rural de Morelia por parte de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Pues llegó a cabo esta capacitación del curado de pulque a productores y público en general de la tenencia de Santiago Undameo. El taller fue impartido por los expertos de la producción de pulque, Liz Huerta y José Octavio Rodríguez Salguero, a 15 productores de la comunidad de Arroyo Colorado de dicha tenencia, así como a personas interesadas en aprender el proceso de elaboración de esta bebida que se remota a la época prehispánica y que es tradicional del país y por supuesto Morelia no es la excepción. La capacitación pues consistió en aprender técnicas de abocado, de fresa y mango con la utilización de ingredientes fáciles de conseguir como leche, azúcar, colorante y fruta, así como el pulque extraído de cada productor. La finalidad de este taller pues es contribuir en el desarrollo económico de las familias de esta zona rural por medio de capacitaciones que les permitan adquirir herramientas para generar mayor productividad de sus actividades y así diversificar esta bebida. Asimismo se busca mantener actualizados a los productores de pulque de la región y acercar procedimientos encaminados a la calidad para generar mayor producción que les permite incrementar sus ventas y comercializarlo en otras regiones. Cabe destacar un dato curioso, Rocío, que el pulque es difícil de manejar porque al ser una bebida que se fermenta no se puede como enlatar, envasar. Es muy complicado su manejo porque depende de otros factores como la temperatura, las condiciones climatológicas y bueno, tiene digamos un tiempo de vida. Por eso es importante pues que se dé este tipo de capacitaciones para saber cuándo un pulque está fresco, cómo combinarlo con sabores, cómo a lo mejor ofrecerlo a los visitantes. Recordemos que esta tenencia de Santiago Undameo muchas veces es visitada por los que hacen ciclismo, por los que hacen algún tipo de actividad al aire libre como ecoturismo y demás, que son los que pueden incursionar los visitantes, pero también pues los productores de pulque pueden ofrecer esta bebida en la capital michoacana, muchos así lo hacen, cada vez es menos porque es una actividad pues que no es tan lucrativa y más allá de lo lucrativo es una actividad que está pasando por diversos procesos entre ellas, el maillay silvestre pues se está acabando, si no se cuida la producción del maillay pues no se tiene pulque y al ser un oficio que no es tan redictuable más que lucrativo no es tan redictuable porque el precio... Pues bueno ahí está la información con mi compañera Margarita Reola